La física del arte es un espacio creado para coleccionistas y pensado para coleccionistas en donde progresivamente iremos develando los secretos del universo del arte. Llamamos física del arte porque es una forma de profundizar dentro del pensamiento lógico y con todo el permiso que la ciencia nos da en cada uno de los conceptos que están intrínsecamente arraigados en nosotros pero que a veces nos cuesta verbalizar. De alguna manera estos pensamientos cuando los llevamos a un plano verbal, cuando los podemos conversar y cuando los podemos sentir ya con una explicación lógica, pues se solidifican dentro de nuestra propia mente y además nos permiten ir avanzando dentro del propio coleccionismo. Todas estas reflexiones se irán creando en una forma orgánica de manera que vamos a ir construyendo poco a poco un temario. Un temario que en este momento ya tiene una estructura pero que claramente se irá alimentando con el aporte que cada uno de ustedes pues nos vayan haciendo a través de sus comunicaciones, contactos, comentarios como lo han hecho a lo largo de 30 años en todas las experiencias que nosotros hemos ido avanzando. Estamos inevitablemente ante un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que se ha visto acelerado en tiempos recientes y tenemos que estar muy claros en todo lo que nosotros sabemos y cómo poder ese conocimiento que ya tenemos transmitírselo a los nuevos coleccionistas para que ese pase de ciclo de lo que conocíamos a lo que no conocemos pero que está por venir fluya de una forma más automática, más natural y más espontánea. Algunas de estas sesiones las haremos con invitados especiales quienes nos contarán sus propias experiencias, experiencias que considero que son gratificantes y son importantes para construir un discurso más sólido del coleccionismo. Otras, pues sencillamente les mostraré y les contaré las anécdotas y las experiencias que a lo largo de 30 años he podido obtener de la interacción que he tenido con ustedes, con ustedes como coleccionistas quienes me han ayudado igual que un hijo ayuda a un padre a ser padre, ustedes me han ayudado a ser un vendedor de arte y quiero que esas experiencias ustedes las reciban. Los invito entonces a que nos acompañen en cada uno de nuestros programas y sean activos en su participación, siempre los estamos escuchando. Gracias por ver el video.